Porque tiene unos precios, te diría, incomparables con respecto a otros lugares que quizás los precios están un poquito más arriba. Como por ejemplo, hay un cuaderno ABC que yo lo pagué 130 pesos, hablo de lo que me pasó a mí, y acá lo veo a 95 y me quiero matar. Así que es una gran diferencia en el precio. Hoy en día, 10 pesos es un montón de plata. Así que imagínense perder 40, un montón. Pero bueno, soy nueva en esto de los útiles, así que aquellas madres que están empezando o emprendiendo su primera etapa escolar, prestar atención en este lugar donde estamos ahora, la papelera del norte, que es un lugar que está lleno de gente, tiene muy buena onda con los periodistas, sale siempre en la tele, ya son conocidos acá, podemos decirle. Y bueno, vamos a preguntarle un poco los precios. A ver, ¿quién de ustedes me va a ayudar? Porque ahora está vacío el negocio. Ahí está, vos, vamos, ahí va. ¿Cómo es tu nombre? María. Bueno, María, primero preguntarte qué es lo que más lleva a la gente. Supongo que es bloc de hojas, qué es lo que... Cuadernos, lapiceros, si querés te los mostramos. Vamos a mostrar, a ver, ahí va. Me encantan los didácticos que son todos. Mirá, es el encargado. Ahí va, bueno, vamos a hablar con el encargado. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. Bueno, contame cuánto sale el bloc de hojas. Mirá, tenés distintas marcas, distintas opciones. El más económico. Nosotros tenemos repuestos de 400 hojas desde 170 pesos. Es un buen papel, el chico lo puede llevar, escribe bien, no va a tener ningún problema y lo puede hacer tranquilamente. Así que por 170 pesos tiene 400 hojas. La verdad es un buen precio. Es un gran precio, sí, es un gran esfuerzo que estamos haciendo nosotros, entendiendo de que a la gente le está costando y no es fácil para ninguno. Así que bueno, nosotros nos estamos comprometiendo con el consumidor y ver, bueno, ofreciendo lo mejor posible. Bueno, y a ver las carpetas. Acá vemos que hay un montón de modelos de carpetas. Supongo que estas son un poco más caras porque tienen dibujos. Cuanto más linda es la carpeta, más caras. Sí, eso pasa como siempre. El personaje de moda es el que más se vende. Por eso no hay que venir con los chicos a la librería. Recomendamos que no, que no porque van a querer el personaje que ellos quieren, pero nosotros tenemos carpetas de PVC de personajes desde 100 pesos. Ah, bien. Carpeta sin dibujitos desde 50 pesos. Es tamaño número 3, sería. Es tamaño número 3, sí, sí. Y después hay un montón de otras opciones. Aquellas que vemos por allá son un poco más económicas. Sí, 100, 105, tenés con cierre, sin cierre, distintos modelos. Y por ejemplo, lapicera, ¿a cuánto más o menos? Sí, bolígrafos tenés también distintas calidades, pero desde 6 pesos ya tenés un bolígrafo que escribe bien, ya llevando un poquito más te sale más barato, 5 con monedas. ¿La lapicera con plumas se sigue usando? Cada vez menos. Menos, pero sí, la siguen pidiendo y tenemos plumas desde 45 pesos. A mí medio que me delaté con que es la edad, ¿no? Sí, bueno. Ya cada vez se usa menos, pero sí, se usa todavía. Bueno, y por ejemplo, los cuadernos. Recién veía en la vidriera el ABC a 95 pesos, yo lo pagué 140, me quiero matar. Más o menos los cuadernos, los que no sean ABC, ¿no? ¿En cuánto ronda? Cuadernos tapadura, tenés las primeras marcas y tenés segundas marcas muy buenas también desde 50 pesos, un cuaderno de 42 hojas tapadura. Cambia un poco la calidad del papel, pero bueno, es un buen cuaderno. Perfecto. ¿Y los lápices? ¿Si siguen comprando lápices, siguen siendo una compra común o ya los chicos ya ni usan eso, ¿no? Sí, a ver, si lo usan o no es relativo, lo siguen pidiendo. El tema es lo que pide el colegio, ¿no? ¿Qué tema los colegios lo que piden? Sí, hay un armado de listas que ya vienen de la escuela con una cantidad de exigencias, a veces de marcas muy puntuales, donde a veces le cuesta al padre pagar una marca muy puntual. Entonces nosotros lo que le damos son segundas opciones de buena calidad, que las puede usar sin la necesidad de tener que pagar a veces precios bastante más altos que lo que es realmente el producto. Pero lápices de colores tenés de 45 pesos, de 12 colores. ¿Lo podemos ver? Sí. Ahora también vamos a preguntarle, porque estamos hablando de chicos que van a primer grado y en adelante, pero por ejemplo, mi hija va al jardín y también tiene lista de materiales. ¿No? Me pidieron, blog de hojas El Nene, por ejemplo, tipo El Nene. ¿Cuánto sale eso? Y tenés, es una marca líder, es digamos... Sí, por eso dice tipo El Nene. Claro, tenés blogs tipo El Nene, por lo menos un 20, un 30% menos. ¿Cuánto sale? Decímelo ya, sí, así sin anestesia. Un blog blanco es 64 pesos, contra 80 y pico de pesos. ¿Y el de color? 100 pesos contra 80 pesos. Realmente una diferencia. Sí, porque si vos tenés un listado de 20, 30 productos, 10 pesos que otorrás de uno, 20 de otro, a la final del todo a la compra es un montón de plata la que tome. La lista yo la compro acá, chicos, ya está decidido. Bueno, volviendo a los lápices. Estos lápices están 50 pesos, por ejemplo. Esta es la línea que ustedes ofrecen. Esa es una línea de un lápiz económico, pero que pinta bien, el chico lo puede llevar, no va a tener problema para sacarle punta, no se le rompe la mina. Y te sale 50, y si llevas dos ya te sale 45 pesos. ¿Hay mucha promo veo de llevando dos, llevando tres? Nosotros en todo el negocio, en todos los productos, tenemos promociones llevando uno, llevando dos, no hace falta que lleven un paquete cerrado para tener una diferencia de precio. Nosotros llevando pequeñas cantidades, ya tenemos descuentos por mayor al público, que eso para una madre con dos, tres hijos es de muy buena ayuda. Imaginate que tenga que llevar tres cajas de colores, tres, y por ahí está obligada a llevar un paquete cerrado que no le va a servir, pero llevando pequeñas cantidades ya tiene un descuento importante. Hay un tema con el pago, por ejemplo, porque hay algunas librerías que se adhirieron a lo que es la ayuda de útiles escolares, ofreciendo 12 cuotas sin interés. ¿Ustedes se pudieron adherir o porque tienen precios bajos no lo pueden hacer? Mirá, nosotros en la hora 12 todavía no lo tenemos. Es un tema, el tema de la tarjeta, porque tiene una carga, un costo para el comerciante que eso el que consume no lo ve. Porque entonces a vos te pueden ofrecer cuotas sin interés, pero para nosotros como comerciantes es muy difícil llegar a un buen precio, llegar a un buen número, y el uso de una tarjeta a veces nos complica. Nosotros lo que tenemos son diferencias y muchas ofertas, si el pago es de contado, efectivo, ya tenés, aparte de los precios que yo estoy dando, diferencia en el precio. Ah, o sea, más descuento. Claro, entonces quizá a la gente le conviene, me gusta la tarjeta, y bueno, si lo puede hacer en efectivo, se ahorra más plata todavía. Bueno, ¿y cómo vino la venta? Porque hoy me contabas, antes de salir al aire, que venía bastante flojo. Mirá, nosotros hace 33 años que estamos acá. Y bueno, es un año como para todos, ¿no? Es complicado, estamos poniendo mucho esfuerzo, mucha garra como para sacarlo adelante, mucha fe. Así que, nada, no es lo mismo que otros años, pero bueno, vamos a... Hoy te traje suerte porque se te llenó el negocio. Hoy entraste y se llenó, sí, sí. Déjame decirte algo, nosotros a partir de este domingo, estamos abiertos también los domingos, este domingo de las 10 de la mañana, para toda la gente que no pueda en la semana porque trabajo, se le complica. El domingo desde las 10 de la mañana los esperamos acá en Rivadavia 2449, para ofrecerles todos los productos que tenemos, los vendedores los asesoran, realmente a veces... Muy buena onda, la verdad. Gracias.